En controles, yo soy Mar David En controles, yo soy Mar David Tu eres lo que mi alma desea Más de lo que mira mis ojos Y yo te sigo donde tú quieras Cruzaré la tierra entera No one need me, so me can't leave you No one need me, so me can't leave you No one need me, so me can't leave you The time on, life went easy Afi stay strong, family need me A big bang book that fee please me Patience me, pray that you teach me Satan na testa na tease me You know why me make it out I try if it deceive me This city in a liberty I saw your words say, so me can't leave you No one need me, so me can't leave you No one need me, so me can't leave you No one need me, so me can't leave you El camino hacia el bien, tiene su situación Trae retos gigantes y mares profundos Si decides correr y perder el control No podrás conocer el poder de tu Dios Si decides resistir, solo tendrás que decir Tu poder calmó las aguas y son la tormenta oír Siento que me desespero, pero yo no muero Tu mano va primero, hace bueno el venero Siento que me desespero, pero yo no muero Tu mano va primero, hace bueno el venero Yo sí muero Travel all this way now, more than a million miles And the world that's fading, ooh, you make the world wild I ain't striving for greatness, cause it ain't my style I made me to become yours, for the rest of my life now Where would I be without you? I can only see the end I better live without you You were there since the beginning Let me see what you see in me Let me be who you want me to be Cause I know throw it all You see love, world, wild, wild Cause I know throw it all You see love, world, wild, wild You see love, world, wild I travel all this way now, more than a thousand miles And the world that's fading, ooh, you make the world Ella siempre está solita, pero sola no se siente No está buscando una cita, a inventar claras en su mente Ella no le gusta lo básico, prefiere lo práctico Al amor perfecto se acostumbró, oh, no hay nada nuevo Papito tienes que bajarle porque en verdad Ella no le hace falta nada, no hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada y pocos pueden sorprenderle Ella no le hace falta nada, no hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada y pocos pueden sorprenderle No, 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 no le interesa lo que tú le ofrezcas Ella sabe que no eres la mejor oferta Su estándar está caro y no creo que te mira Fonteándole con Jeezy que no son Nike y son Adidas Ella no se impresiona con tu pelo de color Prefiere que da valores ni que tengas valor No busca la perfección, busca dirección Y solo un hombre enfocado capta su atención Llámala, búscala, quien no contestará Ella sabe lo que se merece Tiene más de lo que tú le ofreces Se enfurece porque no le gusta lo básico Prefiere lo práctico Al amor perfecto se acostumbró No hay nada nuevo Ella no le hace falta nada No hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada Y pocos pueden sorprenderle Y pocos pueden sorprenderle Ella no le hace falta nada No hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada Y pocos pueden sorprenderle No hay nada nuevo que ofrecerle Producen 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 ¡Suscríbete! 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 Cause I don't tire, daddy I don't tire, mommy I don't tire, I can't wait no longer, I don't tire, daddy I don't tire, mommy I don't tire, I can't wait no longer, solo I take my soul, show me a brighter day, take all my tears away, take all the spades away. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!